Hola, sean bienvenidos una vez más al canal de EinerGeek. Hoy les traemos un unboxing de un regalo de cumpleaños, una vez más. Esta vez es otro adaptador Bluetooth de audio para poder convertir tu bocina vieja en una bocina más o menos actual que pueda recibir cualquier señal de tu celular, tu tablet, tu computadora, lo que tengas con Bluetooth para reproducirlo en tu bocinada. Análoga, por así decirlo. Ya está un poco abierto. No había tenido tiempo de grabar este video. Vamos a quitar todo este paquete. Solamente es plástico. Lo dejamos a un lado. Y en esta casa es de la marca Ugreen. Anteriormente era una marca Logitech. Este es más costoso. Este es un poco más económico. Este es un regalo. Ya que tenía una bocina aquí que necesitaba Bluetooth. Y vamos a abrirlo. Aquí como podemos ver, esto es solamente un cartoncito que dice lo que tiene. Tiene una batería pequeña que permite, no sé, como dos horas y media de reproducción sin estar conectado. Pero si lo tienes conectado vía su cable incluido, puedes tenerlo todo el tiempo que quieras. Este es un paquete muy ecológico. Dejemos esto a un lado. Sacamos esto. Y aquí adentro tenemos dos cables. Primero, este es el cable para cargar. Es un cable común, micro USB. Por otro lado tenemos este cable auxiliar de 3.5 milímetros para conectar cualquier bocina que tenga esta entrada al receptor. En este caso, este es el manual. Si quieren leerlo, platos, platos, platos. Necesitamos nada de esto. Solamente necesitamos este. Este aquí adentro. Adentro de su... Ahí está. Como nuevo. Aquí podemos verlo. Arriba tiene un botón. Hola a todos. Aquí tenemos un LED que aquí indica la carga o si está prendido o está en modo conexión. Ahí me indicó que está en modo conexión. Aquí atrás tenemos la entrada de auxiliar. Aquí esta es la salida para conectarla a una bocina. Estas también son salidas. Salidas RCA. En caso de que tenga una bocina que sea RCA. Y esta es la conexión para el cable USB incluido y cargarlo. Aquí abajo tiene este pequeño... Este... Esta base para que no se resbale. Para que se quede ahí. En caso de que esté arriba es una bocina para que no se caiga fácilmente. Tenemos la marca. Vamos a ver qué pasa si le apretamos este botón. Ahí está parpadeando para conectarse. Bueno, ahora vamos a probarlo en una bocina. Aquí podemos ver que está cargando. Vamos a apretarlo porque lo tenía emparejado para hacer una prueba. Dejemos apretarlo un momento para que empiece a emparejar. Ahí está. Eso indica que está listo para emparejar. En este caso tengo una computadora que lo tenía conectado. Podemos utilizar cualquier celular. Ahora vamos a probar con este iPhone 4 que tengo. Y aquí podemos ver que sale el dispositivo Ugreen. En este caso es la marca. Aoptamos y la conexión será rápida. Bueno, ahí nos dijo una voz que la conexión fue satisfactoria. Y podemos ver aquí que está cargando. Cuando está totalmente cargado se va a poner de color azul. Ahora vamos a buscar un poco de música para probarlo. Aquí podemos ver cómo está reproduciendo música. Si apretamos este botón para poner pausa, apretamos de nuevo para continuar la reproducción. En caso de que sea necesario. Aquí ya se puso, ya está cargado. Podemos pausa. Y esto es solamente una prueba de cómo utilizarlo. Este tiene un pequeño alcance. Dice 10 metros. Pero, como estuve haciendo pruebas. En unos 2 metros con un poco de sillas. Ya no llegaba el alcance de este Bluetooth. Así que no es muy recomendable que lo utilicen para lugares muy extendidos. Si van a tener cerca de su dispositivo, mucho mejor. Es económico. Vale la pena. Si no tienen un Bluetooth en su bocina, como en este caso. Se recomiendo, si no tienen más dinero que utilizar. Pueden utilizar mejores opciones en caso de tener más. Y este tiene la opción de las dos RCA. Hay uno que vale un poco más barato que no traer el RCA. Solamente traer la opción de auxiliar de 3.5. Bueno, eso es todo por ahora. Recuerden, suscríbanse. Dejen like. Hagan preguntas. Hagan lo que quieran. Yo estoy aquí para contestarles. Y para subir más videos pronto. Nos vemos. Gracias.